Vamos a volver con Mati que está en el barrio 31 que estaba yendo a un merendero a ver si ya llegaste Mati contame, estás con Martita ¿Qué tal Maju? ¿Cómo estás? Seguimos acá recorriendo y lo cierto es que empieza a oler a frito así que quiere decir que el merendero acaba de entregarme, me imagino, las últimas raciones pero estamos con Maribel, que es una de las encargadas Maribel, gracias por recibirnos y contarnos, bueno, ¿cómo se está viviendo esto? ¿Cuántas raciones se están repartiendo? ¿Qué es lo que le reparten también a la gente que se acerca acá al merendero Divino Niño? Al comedor Al comedor Muy buenas noches a todos, sí, nosotros acá repartimos la cena, también damos un merendero pero dos veces a la semana así que, no, sí hay mucha necesidad, hay mucha gente que realmente algunas cosas no están cobrando ¿Cuántas raciones se están dando? Ahora por ahora estamos haciendo 40 raciones ¿Y qué les dan? Eh, bueno, según el menú, lo que llega al menú, porque tenemos un menú que llega Muy bien, ¿qué puede ser? Hoy que dieron Pollo, carne, eso ¿Y hoy por ejemplo qué tocó? Hoy tocó pollo Qué rico Se salgan las mamás, ¿no? Estamos viendo muchas mamás recién que estaban acá Sí, porque no pueden venir a menor edad, están prohibidas Ah, ¿y hasta cuántas raciones por persona? No pueden venir a menor edad, nosotros tratamos de llevárselo a su casa Y una persona, ¿cuántas se puede llevar de raciones? Hasta cinco raciones, o sea, depende del núcleo familiar ahora Claro ¿Y esto ha aumentado la cantidad de personas que se acercan con esto de la cuarentena? Sí, hay mucho, sí, porque hay empresas que no lo están pagando a los trabajadores Que se saben muy bien y están despidiendo Y por eso se acercan, porque antes no venía la gente que trabajaba Pero ahora sí se está acercando porque es muy grande la necesidad ¿Y cuántas son acá cocinando? Porque venimos que son varias mujeres Sí, sí, nos turnamos, no venimos las mismas siempre porque también tenemos miedo, ¿viste? Y estamos con esos cuidados de todo esto que está pasando Y el tema de la distancia, ¿no? La cocina también es difícil Sí No, mayormente casi las que vienen igual no salen mucho a la calle y estamos acá en el bar Preguntale a Mariel si se aumentó la gente ahora de la que iba cuando recién empezó la cuarentena Si hay más gente ahora que cuando recién empezó la cuarentena ¿Se nota que hay más gente ahora con la cuarentena que lo que pasaba antes? Sí, sí, hay más gente, inclusive han venido varones a pedir la comida Porque antes no venían varones y vienen también varones ¿Y qué te dicen? ¿Qué es lo que te cuentan por ahí? ¿Las historias de la gente? ¿Cuál es la problemática que están viviendo? Bueno, es que algunos días realmente, digamos, no están cobrando el bono Y algunos que, digamos, no alcanza la plata también porque no le están pagando los sueldos que tienen que pagarles Mati, ¿en cuánto tiempo se fueron hoy las cuarenta raciones? ¿Cuánto tiempo te toma repartir, por ejemplo, hoy las cuarenta raciones? ¿Cuánto tiempo demoraste? Que ya se juntó la gente y se las llevó Nosotros tratamos de repartir todo rápido Y las personas que, digamos, que son mayores o están embarazadas lo dejan Aunque tienen niños, o sea, lo dejan Y nosotros después lo entregamos O si no vinimos, nos ayudamos a ayudar Ah, muy bien ¿Ustedes también llevan? Acá todos nos ayudamos, o sea, que eso es para todos los que vivimos Casi la mayoría de acá y otros que vienen de otro sector también Mati, ¿llevan a las casas ellas directamente? ¿Y ustedes hacen por ahí reparto a domicilio? ¿O la gente tiene que venir acá y de ahí llevarse a su casa? No, nosotros también lo hacemos por el parto de domicilio Según porque son mayores y las embarazadas no pueden venir O algunos mandan a alguien Las mismas nos ayudamos entre todas acá Claro Muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir recorriendo, ¿te parece, Maju? No, claro, porque además... Está extensa Villa 31, ¿no? El barrio Mujica Enorme Ahora está como más calmado, ¿no? Me parece el movimiento de gente Claro, porque además seguramente ya algunos comercios ya habrán cerrado Como decíamos antes, hasta las 3 de la tarde podían abrir Algunos hasta las 7 Pero ahora ya es como que se ve todo mucho más tranquilo El movimiento de gente y comercio, ¿no, Mati? Sí, sí, la mayoría de los locales, te digo, ya están cerrando sus puertas Acá vamos a ver una especie de playón que hay con un par de niños jugando Hay 5 o 6 que se ven por ahí Bastante luz A la pelota, que es una postal rara, ¿no? Porque hoy en día cuando vamos a las plazas están totalmente vacías Y acá estamos viendo, bueno, que hay un par de chicos que siguen ahí jugando un poco, ¿no? Aprovechando esta situación también para disfrutar un poco de la pelota Que es una postal rara porque no se ve hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires ¿Y cómo está la iluminación? Porque esta caja de fútbol en particular tiene una iluminación buenísima En general las calles del barrio por las que venías caminando Están iluminadas, están oscuras, ¿cómo lo viste eso? Porque también la oscuridad cuando viene la noche podría favorecer a que la gente vaya a su casa Por este proceso de reurbanización de nuestro barrio Se cambió bastante la luminaria dentro de nuestro barrio Claro Está bueno eso Ah, está bien Claro, porque es como dice Carlos Viste que cuando se está muy iluminado te dan ganas Pasa que, claro, es difícil contener a los chicos Ni hablar también a los grandes, a todos, ¿no? Obviamente la salud es lo principal y todo Pero también cuando uno vive en lugares tan pequeños En ese contexto están mejor en la cancha de fútbol ¿Qué te parece? Bueno, están separados Y mejor por ahí que estén ahí Que no estén todos apretados en casa Además queda todo cerca Es como que también se los puede controlar Marta, veía que está muy limpio el lugar, ¿no? ¿Quién se encarga? ¿Cómo se realiza todo lo que tiene que ver con la limpieza? Que a su vez va acompañado de la higiene para que todo esté limpio Y poder prevenirse, ¿no? No, no, digo, el tema de la limpieza Porque se ve todo como bastante limpito y lindo, ¿no? Sí, durante esta cuarentena hubo mucho abandono de nuestro barrio en general De parte de la Secretaría de Integración Social Urbana Porque las cooperativas del barrio que se encargan de limpiar No estuvieron trabajando Es así que se hizo una presentación judicial Y la jueza falló a favor de que tienen que mantener la limpieza Dentro de los barrios populares, villas Claro, claro De todo Cava No, porque además es fundamental porque de esa manera también O sea, favorece la salud, ¿no? Mientras hay limpieza, ¿no? Y aparte todo, porque no nos olvidemos Y eso te quería preguntar, digo que siempre me acuerdo tarde Está el dengue también, digamos, no solo está el coronavirus Totalmente Pero también está el dengue, digo Yo actualmente conozco más gente con dengue que con coronavirus Sí, es un problema de salud pública que tenemos Digamos, el lado positivo del tema del dengue es que dentro de poco ya se van a acabar los mosquitos Como intensidad porque viene más el frío Pero sí, obviamente que se juntan los dos problemas Claro, entonces también la limpieza es fundamental Lo que se ve fumigar es para eso justamente Claro Y el tema de los animales, porque también se especulaba que los animales contagiaban Que no, ahí se escuchan muchos perros, Mati No sé si son perros callejeros o perros que tienen la gente en su casa Pero con los animales, ¿no? No, los animales no contagian el coronavirus O sea, quedémonos totalmente tranquilos A lo sumo la gente que los saca a pasear La recomendación del ministerio es limpiarle las patitas con agua y jabón Sí Mati, pregúntale a Marta si ella tiene conocimiento que haya dengue en el barrio Si se enteró de alguna persona que haya tenido dengue Sí, hay muchos casos, desgraciadamente Muchísimos más que el coronavirus Que obviamente acá no hay coronavirus Pero sí hay más de 100, ¿no, Marta? Muchísimo ¿De dengue? Sí, en total está contabilizado que hay 138 casos de dengue dentro de nuestro barrio Claro, por eso es muy importante en todos lados Y es muy importante lo que decía Marta Que esté limpio, que no haya agua acumulada Porque el dengue también es un enemigo Que está ahí acechando, digo Me parece que no hay que descuidar Porque a veces también uno está tan, tan con el coronavirus No es que no sea importante, por Dios Pero también no nos olvidemos que esté el dengue Muy presente en este momento A veces un chapón tirado, una goma tirada Una goma vieja Una goma vieja Un agua en el interior, tal cual Cualquier recipiente hay que darlos vuelta Ponerlos boca abajo para que si llega a llover O lo que sea, no se llenen de agua Y queden estancadas ahí Que genere la contención del virus Pasa que con todos los problemas Que tiene un montón de la gente que vive en el barrio ¿Te imaginas que a veces realmente decirle Que vaya a dar vuelta a todos los recipientes Saque los chapones como basta? No, pero por lo menos si cada uno lo hace en su propio hogar O en las cercanías de donde vive También es una manera de colaborar Estar atentos, contabilizados tienen 138 casos Es un montón Ahora, Marta ¿Cómo es el tema de la salud adentro del barrio? ¿Hay lugares abiertos de atención? ¿Cómo es? ¿Dónde concurren en este momento? ¿O sigue funcionando como siempre? Bueno, las salitas del barrio Los CESAT, como los conocemos acá Están funcionando parcialmente Claro ¿Hay que ver el turno? Claro, muchas veces se solicita turno Hoy día, por ejemplo Más o menos por la mañana Estuvieron vacunando a los adultos mayores de 65 años Claro Está perfecto Maju, si querés viene el fin de semana Si tengo 30 segundos te doy un reporte del día Espérame que lo despido a Marta y a Marta ya los libero Mati, gracias Marta Muchísimas gracias Cuídense mucho los dos Les mando un beso muy grande No sé con quién está Muchas gracias, saludos a todos Un beso, Martita ¿Con qué cámara estás, Mati, hoy? Con Javi Arias, Mati Ay, bueno, besos a Javi también Se me bañan los tres cuando llegan Mati, Tienes con Javi, también no se van a tener Gracias.